¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se puede poner aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo fui uno de los sacerdotes! ¡Asesinados y colgados de la época triste! ¡No fue un movimiento en contra del legítimo gobierno! ¡Yo veo a la clase mexicana impulta! ¡Con falta de conocimientos! ¡Dígame señor! ¿Me mando a llamar? Así es. ¡Ocho aniquilar a todos aquellos que se supongan contra la ley! ¡Sí mi general! ¡No! ¿Por qué? ¿Atacar a la ciudad de San Francisco del Rincón? ¡Párense! ¡Vamos a darles una vuelta por los polos del Rincón! ¡Mamilla! ¡Comprendeme! ¡Dictúedalo! ¡Pábalo! ¡Sobre a la parada! ¡Por acá! ¡Es el famosísimo 14! ¡Fíjate! ¡Por dos 14 son dos! ¡Una sola rato acá! ¡Maria! ¡Maria! ¡El Padre! ¡El Padre! ¡Padre! ¡Y que viva México! ¡Los esperamos el siguiente año!